hola que tal estáis familia de pescadores bienvenidos a un vídeo más siento de no haber subido vídeo durante esta semana que ya habéis visto que he estado fuera disfrutando un poco que ya toca también hay que disfrutar de los momentos y de la vida y nada hoy os vengo a hacer un vídeo de unas cositas que me ha llegado de la gamefisher vale que van a ser como ponen el título eggies vamos a ir abriendo el paquetito vale los he ido mirando antes y voy a hacer un vídeo lo voy a dividir en tres partes digamos porque son hay especiales para la sepia otros 6 para la temporada de los chipis y otros de ellos son para la temporada de cuando hay calamares grandes vale así que no me quiero enrollar mucho porque ya sabéis que no sé si os pasa igual que a mí que si los vídeos tienen mucha mucha introducción hablando lo suelo pasar porque lo que me interesa es el contenido vale así que voy a hacer un corte aquí para ir abriendo el paquete y clasificando los egis y ahora nos vemos vale chicos vale estos son los que clasificado para la sepia y estos son para los calamares temporada de calamares y estos para la temporada de los chipis chicos así que no me enrollo más y vamos a enseñar los uno por uno vale chicos no me devono más ya tengo clasificado aquí los egis para cada temporada para diferentes tipos de cefalópodos de acuerdo lo he clasificado por sepia como he dicho antes por la sepia por los chipis y por los calamares y por los calamares grandes ante todo quiero agradecer a la que os pueda interesar así que quedaros en el vídeo y no me demoro más y vamos a empezar a enseñaros qué egis vamos a usar durante la temporada de la sepia vamos a empezar con la sepia vale que es algo que os puede interesar mucho y de momento aún estamos en temporada vale queda poquito pero pero hay que aprovechar estos últimos momentos porque pueden salir las más grandes vale vamos a empezar a enseñarnos con este shimano clinch es flash veis como como tiene un espejito dentro es el famoso avocado aguacate de color verde y con una mancha de aquí de color negro porque he escogido de color verde con negro porque como ya sabéis algunos la sepia de día le gustan los colores así oscuritos de color verde y negro vale ya durante la noche debemos de cambiar a colores más fosforitos de color naranja o color rosa también funcionan los azules vale pero durante el día os aconsejo que uséis estos colores como veis he escogido el verde y negro porque como os he dicho cuando es de día este color no suele fallar vale chicos vale vamos a continuar como veis de estos me he cogido dos de este me he cogido dos porque sé que este eggy funciona muy bien ya habéis visto en vídeos de otros youtubers que sacan muchísimas sepias con con este con este y luego quiero enseñaros este este y también el eggy su tr de color negro esto es un imán esto es un imán de sepias os lo garantizo durante el día vale porque digo que es un imán de sepias porque es de color negro vale como he comentado en el anterior los colores negros y verdes funciona muy bien además este como veis tiene tiene glow por si las zonas donde frecuentan son más oscuritas o más profundas que lo vean bien vale chicos nada comentaros que para las sepias no hace falta gastarse y es excesivamente caros precisamente estos son de los más baratos que hay en la tienda vale podéis conseguir un 10% de descuento gracias a un código que me han ofrecido para darlos a vosotros vale que es frankfishing 10 es un 10% de descuento para que os lo dejo entráis en la página cuando vayáis a pagar os pondrá tenéis algún código descuento vosotros escribís frankfishing 10 y tendréis vuestro discos y tendréis vuestro 10% de descuento vale vale no me demoro más y también nos interesa esto mucho vamos a ir a por los x para los chipis que va a empezar la temporada ya mismo y demás con esta con esta calor yo creo que la temporada de chipis va a venir mucho antes he escogido el tamaño 2.5 porque porque el año pasado probé con 1.8 y si me entró algún chip y pero cuando metí el 2.5 los chipis le daban más no sé por qué los calamares de aquí les gusta el tamaño un pelín más grande el 3.0 ya no vale el 2.5 es un tamaño brutal vale vamos a empezar con con este x y o h live de color un poquito a salpa que esto les gusta mucho para donde están los los calamares y los chipis en los roquedos refugiados este color a mí me ha funcionado muy 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 bien vale deciros que los 3 x que he escogido de dos y medio son de del mismo modelo vale son los llamas y está aquí o h live les voy a enseñar otro de color sardina por si en ese momento entran con un banco de sardineta o boqueron citó vale es importante que tengáis esos patrones porque claro imaginaros que en ese momento pasa un banco de sardinas pues tenéis que poner algo muy similar imaginaros que en ese momento no hay sardina y estáis en un roquedo y hay no sé un pez pasto de morraya por ejemplo salpas no ser pequeñas doradas pequeños besugos pequeñas gambetas sabes pues tenéis que poner algo que se asemeje muchísimo y ahora os quería enseñar para mí es el leggi estrella es el más polivalente es el que me sirve para todas las modalidades para la sepia para el chip y para el calamar grande aunque sea un tamaño del 2 y medio si lo encontráis el 3.0 o del 3.5 cogerlo también porque merece la pena porque es este equivale este día al menos en la costa brava y me imagino que en toda la costa mediterránea va a funcionar de maravilla vale no sé por qué no sé qué es lo que tiene este equipo les encanta tanto a los chipis como a la sepia la sepia sacan muy buenas sepias sepias muy grandes con este tamaño incluso y calamares de un kilo y medio de con este y con este tamaño vale es el x llamasita o h live que me conoce sabe que yo lo uso muchísimo en estas en estas costas quien lo ha probado sabe de lo que estoy de lo que hablando vale vale no me quiero enrollar más tengo algo de novedades para mí que yo todavía no he probado vamos a pasar ya para para los calamares de temporada cuando son grandes aquí tengo más variedad tengo cositas nuevas que voy a probar yo este año de la marca de la marca duel que me han dicho que van muy bien parte tengo otras marcas también llamasita tal y cual pero vamos para lo que más me ha llamado la atención vale que son estos duel vale con estas patitas que veis que creo que esto les va a gustar mucho porque emite vibraciones y sabéis que muchos de los calamares atacan por reacción vale ver que se mueven esas patitas y le meten espero que me funcionen bien estos de aquí es que los haya probado que los deje que me deje un comentario en esta cajita consejo por aquí en la caja de comentarios y que me digan si funcionan bien estos tipos de que yo todavía no he probado si probé de otras marcas pero no no les di horas de uso y perdonad cuando estaba editando el vídeo he visto que en esta franja se me fue el audio no sé qué ha pasado pero bueno continuamos con el vídeo nada deciros que tengo en color violeta y con panza un poquito blanca con las patitas como hemos dicho que va a meter vibraciones y eso les va a encantar a los calamares creo que este me va a funcionar muy bien por el tipo de color es un color que a mí me gusta para estas aguas tan cristalinas que tenemos aquí en la costa brava vamos a poner a prueba estos duel a ver cómo se comportan os lo voy a enseñar todo cuando sea en temporada de calamares que ya está al caer que aquí al menos empezamos en septiembre y voy a ver cómo funcionan estos estos duel yo creo que se van a comportar bastante bastante bien tiene muy buena pinta la verdad y nada vamos a con algo muy muy especial que tenía ganas yo de probar que es este madcast de color juliola o doncella como le queráis llamar este gui se caracteriza por su lanzamiento tiene tiene un 33% más de lance sabéis que quien pesca calamares la distancia en ocasiones es primordial por eso estoy teniendo bastantes tipos diferentes de x porque ya sabéis que una opción otra en un momento preciso te puede marcar totalmente la diferencia vale porque he escogido el color doncella porque creo que en las aguas que yo frecuento y al menos en el mediterráneo hay muchísima doncella doncella o serranito vale porque ya que son aguas mixtas digamos que hay roquedos y y y arenita vale además tiene un glow muy 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 chulo y y nada lo que se caracteriza de seguir es el lance también que como os he dicho eso me puede marcar la diferencia en alguna jornadita vale tengo muchas ganas de probarlo a ver cómo cómo va tiene una transferencia de bolas que hace que 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 lance más con por contrapeso y a ver qué es lo que lo queda ya iréis viendo cositas sobre este este y vale y nada y ahora os voy a enseñar lo que para mí es la creme este y este y es brutal este es el guío h live pero con search acordaros que es el que tiene el rayito pero lo he escogido esta vez con la barriguita blanca para que cuando caigan el agua destaque con el lomo de color rosa y el rayito pero que se característica de cuál es la característica de este y el ruido no se escucha veis el ruidito este ruidito para los días que están muy duros que los calamares no quieren nada a lo mejor con este ruidito os marca también la diferencia ya veis que estoy teniendo diferentes y es con diferentes patrones hay a veces que uno se vuelve loco que no sabe qué es lo que quieren así que mirar esto sería una buena opción cuando los calamares están muy 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 duros este y yo ya lo he tenido por eso les dije que lo quería porque es muy bueno vale y ahora voy a enseñar un y también de la marca yamashita es el hecho life normal pero tiene un holográfico vale por dentro de color payaso le llamo yo que tiene diferentes colores arco iris con el lomo de color naranja y con las líneas y las franjas de imitación a gambita porque he cogido este color porque al atardecer el color naranja funciona muy bien y además el holográfico de color payaso con los rayos de sol que se están ya yendo emite unos colores que se semejan muy bien a una a una gambita vale estos x como os he dicho son los que voy a utilizar para la temporada de calamares calamares grandes y ya os he enseñado por diferentes cefalópodos y épocas que usar y hasta aquí el vídeo de hoy agradecer una vez más a la gamefisher acordaros que tenéis un código de descuento espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en los próximos vídeos el próximo vídeo ya será mojando señuelos y hacemos lo que siempre más nos gusta que es pescar y qué es lo que quiero chicos muchos likes